Hola, muy buenas a todos, aquí Morenis, otra vez en Valiant Head Vamos a continuar por donde lo dejamos Ya que llevo unos días sin subirlo Era una estudiante belga que vivía en París Y me apetecía ya subirlo Así que aquí lo tenéis, chicos Pues bueno, vamos a seguir por donde lo dejamos Les quiero decir una cosa, estoy grabando y estoy un poco mal con la garganta Porque ayer salí Y creo que me voy a poner malo Porque, a ver, salí a las... ¿A qué hora salí? Pues... Sobre las 11 Salí a la noche y he vuelto a casa a las hípicas de la mañana Que no es normal Así que... Estoy un poco... Un poco de tocadilla Ah, no Desgraciado ¡Ah! ¡Ahí va! ¡Qué cojones! ¡Que nos has pillado! ¡Moso! Ahora ¡Ahí va! ¡Qué cojones hay que hacer! ¡Coño! Voy a probar a ir al otro lado Ah, puede ser Ahí está ahí, está ahí ¡Anda, claro! Esto me pasa sin... Madre mía Pues salí ayer, me lo pasé bien Pues me lo pasé bien Hacía tiempo que no había ya tanto salseo por la noche Y cuando llegue a la casa Los perros ladran a los cabrones ¡Tiri, tiri! ¿Te quieres ir, mozo? A ver, te meto un cucharón ¡Oh! ¡Oh! Que no se va El cabrón ¡Toro, toro, toro, toro! Ah, hay que hay dos Vamos a ver ¡Uy, Dios! ¡Pero venga ya! ¿Qué coño? ¿Cómo lo hacemos? A ver Ahora No ¡Jo, tío! ¿Ahora hay otro? ¡Uy, copón! ¡Oh, hay que mandar al perro! ¡Ah, sí! Me cago en la leche, se la madre Estoy más empanado No es sano, no es sano Salir de fiesta ¡Abelo! ¡Buen chico! ¡Buen chico! ¿Cómo se lanzaba esto? ¿Y no? Ah, vale, vale ¡Corre! ¡Forest, corre! ¡Forest, corre! ¡Pues! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Corre! ¡Hombre! Si te moviste un poco más rápido, mozo Yo creo que colaría y todo ¡Madre mía! ¡Me ha estado aquí todos los alemanes! ¡Oh! ¡No vais a conquistar el mundo! ¡Jamás! ¡Qué cojones! ¡Ah, vale! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Que me han pillado! ¡De infraganti! ¡Han pillado infraganti! ¡Oh, eh, uy, uy! ¡Ah, claro! ¡Hay que esconderse aquí! ¡Al perro no pilla! ¡Uy! ¡Hola, toque! ¡Vamos! ¡Qué mini escondite, ¿no? ¡Ah, qué hago! ¿Qué viene? ¡Corre! ¡Alte! Eso era por recordatorio ¡Ven! ¡Chico! ¡Uy, dios! ¡Como les pesa la barriga! ¡Uy, dios! ¡Para acá, venga, mozo! ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Madre mía! ¡Desde las carreras que se pegan, ya están todos fofos! ¡Ay, señor mío! ¡Te meto con la cuchara! ¡Toy, toy, fuerte! ¡Van a mí que algo nos falla! ¡Falla algo! ¡Soso, soso, soso, sosa! ¡Soso, soso! ¡Esto no es normal! Venga ya A la cagar todos Cago en la hostia puta Son normales Yo creo que me da tiempo No, no, no Dios Ahora Algo tiene que haber aquí arriba Para cortar eso O quitarlo Pues no me va a aparecer el negro Digo yo Ah no Pues no Pues nos vamos Nos vamos de parranda Me da tiempo Creo, ¿no? Si, si, si Que movimientos Ahí al final nos ha untado mucha gente Pensamos que vamos a ser menos Pero Uy la hostia Empezó Fuimos a una bodega de una chica Eh Uy Compañía 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 Nada ¿Dónde que va el perro? Va para acá ¡Compañía! ¡Compañía! ¡Ay, ay, ay! ¡Mirad las cizallas! ¡Muy bien, chicos! ¡Qué perro más majo me he echado! Veo que la lío ¡Ay, ay, ay! ¡Ya tenemos las cizallas! ¡Ya tenemos las cizallas! Quiero venir ¡Pero metete! ¡Dios! Estamos en un campo alemán así como que no quiere la cosa ¡Ahí! ¡Venga! Esto no es normal aquí sin que se den cuenta ¡Ole! ¡Vamos! Una de estas tienes que llevar, hijo Y se parte Apaga Yo voy por abajo como los valientes ¡Bua! ¡Pamma minicueva! ¡Bua! ¿Se nao musical? ¡El laberinto! Ahí que os dejo para que leáis eso, mozos Le dais a pausa al vídeo Y lo leéis si queréis Oye Puede Oye 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 ¡Lampo al de man! ¡Jx! ¡Ahora! Oye Oye Venga ya Tiene una vista lince el hombre No te jode A cagar todo ya La rojo con Dios Uy Madre mía Venga ahora o corre No se ha visto Seguro Nos da tiempo Nos daba tiempo Y el perro tan pancho Se pasa a él nada Y a mi si que pasa Racista Que lo hemos conseguido chicos Ataca 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 Y la hagamos Toma Ahí Ahora vuelve el animal He pasado de él como de comer mierda Puedo cogerlo No 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 se Andale Claro Claro y el perro Tiene que poner La dinamita A ver Vamos Ah no O hay más dinamita Por aquí No se yo Uy madre Me estoy rayando Toda la cara Con esta pantalla Se queda ahí el perro ¿Por qué? Cago en la leche Justo tiene que estar ahí Ahora Ay perdón Que me muero Me da algo Ya a ver Con una dinamita Valdría eh Yo lo digo Ahora No sé Donde Le sacaré Dos Como no Las cague Porque otra cosa Ojeté Copón Busca 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 la dinamita No No huele a leche Anda Ah pues puede ser También Ahí Cójala Oh Ahí hago No me dejo Bocalo Que si Si lo veo Ah vale Vale Me veo Me cago Las bragas Cago Venga Niña Tráemela Muy buen Chico Yo quiero un perro Así Mis perros No me hacen tanto caso Si son cariñosos Y todo lo que quieras Pero Joder Les dices Dame la pata Y te muerden Que nombre Te muerden jugando Como un cachorrillo O te dan besos Como les de Vale Tienen un problema Esos con los besos Les gusta más Que otra cosa Aunque no te conozcan Son más cariñosos Que no necesito Pistas Copón Que son muy valientes Aquí pueden Y de esto No se van a dar cuenta No te jode 3, 2, 1 Boom Ahora el humo No se oculta Y me vas a decir Que ahora dice No humo Sale humo ¿Qué será? A la cagada Si 40 metros Hemos avanzado Uy Una ruedecita Me encantan Las ruedas ¿Y esto para qué? Anda Que bien Este sistema Y seguro No llega hasta el final Sería todo gracioso Cavando ¿Quieres cavar? No cava Ahora Dios Voy a salir Con el tabulador Las trincheras Aquí os lo dejo Me veo ¿Oye? Chutum Chutum A ver Ahora Chau Que no cava Chau Chau Ahora Ahora Ah vale A ver Uy Vinito ¿Por qué está ahí? Chau Tiene que estar ahí Justo ahí No puede estar en otro lado Joder Ah vale Que se puede saltar Pague este vinito Ya están de fiesta otra vez Me cago en la mar Bien mejor que nadie A ver A ver ¿Para qué es el vinito? Ah vale 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 Ay Se ha cabreado Se ha cabreado Se ha cabreado Le he lanzado mal Le he lanzado mal No puedo otro vinito Vinito Ese vinito Ay A mí me gusta el vino Yo en verano Siempre Tinto verano Tinto verano Siempre Que no me falte El tinto verano Oigo que me equivoco ya Me pongo nervioso Ahí Le vamos a rear un palazo A la caga Oh Aquí hay una cosita Yo cojo una bomba Y se la estampo en las caritas Vamos Por donde tú vayas Yo paso Yo paso Por donde tú brinques También yo brincare Lirín Lirán Lirín Lirán Lirón Marcha Así En línea de batallón Lirín Lirán Lirín 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 Por donde tú vayas Ay 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 Muy bien Y será verdad Tráeme las pelotas Las moneditas Las moneditas Ay Solo me falta A ver Espera Estoy muy fuerte A ver Aquí a donde nos lleva A ver Me estoy metiendo Y no sé por donde Y eso Que hace Dios mío Ay Me muero Esto pa' qué Ah vale Puede ser Le falta un pelín Chicos Venga Ahí Y coge La rueda Y ahora La trae Ahí Ay Dios mío De mi vida Mari Ángeles Ahí Vamos Lo que me está costando Este episodio Madre 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 Hermoso Perdón Es que me muero Que me da algo Puede ser el día Que muera Dale Niño Ahí Venga Muy bien Nos vamos Con la rueda Con lo fuerte que estás Hombre Venga No Pues a tonto Ay Se la pongo Tiri 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 Venga Venga Vamos Ahora se cierra Seguro Seguro En todos los juegos Pasa Con tolemán Madre Esto es malo Para los pulmones Estar en cuevas Igual Que el fumar Que es malo No fuméis Chicos No fuméis No cometáis Estupideces Vamos a poder Disparar Mierda Yo iba A por el S Parece Este Lo hemos volado Lo hemos volado Freddy Bueno chicos Lo dejamos aquí Por hoy O no Espérate Que volvemos Con el cochecito El cochecito El cochecito Loco El cochecito O no El cochecito Verás tú Ah no Vale Pues bueno chicos Yo creo Que Lo dejamos aquí Por hoy Tú quieres morir No sabes Como hijo Ay madre Lo hemos Que lo ha caído Eso La hostia puta La hostia Bueno Os espero Que os haya gustado Darle like Suscribiros Dejar vuestro comentario Si queréis Que lo siga subiendo O no Depende Vale Un fuerte abrazo A todos Y hasta luego